No se ha volvido otra vez a... No, la siguiente vez. Ah, ontí no tenía algo en aburre, nada de presa. Oye, muchas gracias. Es que sabéis que el forex está con un trabajador. Sí, 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 sí. Y veis las primeras páginas, que es lo que encontramos de los... Tengo ahí una réplica pequeñita. Sí, sí. No, hay que tener sitio para meterla. No, no, no. No, no, no.